¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Central Deportiva Digital, como siempre es un gusto a Rodrigo Serrano y a Rosy Martel, estar con ustedes. Hay noticias en México, Rosy, y no muy buenas, y no muy buenas, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Bueno, y pasamos al mío de Coapa, ya que miren, las águilas se están preparando para la penúltima jornada de clausura 2014. ¿Y qué pasó, Rosy? Pues que les agarró el temblor, como dice la canción. Llegaron a las águilas del América, señoras y señores, porque las agarró el temblor en pleno entrenamiento y en su preparación para enfrentar a los gallos blancos del Querétaro. Vaya susto que se llevaron, ¿no? Pues claro, imagínate que de repente se empiecen a sacudir todo y digan, ¿qué pasó con el balón? Pues claro, están medio preocupantes, pero algo que también me preocupa es saber cómo está la Liga MX, Rodrigo. Pues te cuento que la Liga MX está conformada de esta manera. Veracruz Azul es súper líder, seguido por Toluca, Santos en tercer lugar, América en cuarto, Pumas en quinto, Pachuca en sexto. Los Cholos de Tijuana, a pesar de tener una temporada irregular, están en séptimo lugar. Chivas de Guadalajara con el bigotón a golpe han hecho un repunte importante, están en la posición número 8. Los Gallos Blancos del Querétaro siguen peleando por puestos de liguilla y están en la posición número 9. Bueno, así están los equipos en la Liga MX, pero ahora cambiamos de tema porque faltan 55 días para que comience el Mundial en Brasil 2014, país que no está listo la verdad, Rosy. Oye, sí, qué barbaridad, ya falta bien poco y todavía ni siquiera han terminado de construir este estadio. El Corinthians en Sao Paulo, este estadio va a dar el zarpazo inicial entre Brasil y Coraz el próximo 12 de junio. Te cuento, hicieron una ceremonia el día martes, que ya todo estaba listo, que no sé qué, no sé cuánto, pero ¿sabes qué? Hoy todavía están construyendo el techo del estadio y las gradas. Increíble que esto esté pasando tan poco tiempo de que comience el Mundial. No jueguen con nuestros sentimientos, por favor, no nos digan mentiras de que ya están las cosas listas y no. Pero ¿sabes qué? De Washington a Miami finalmente está aquí. La que todos quieren, la más codiciada. ¿Quién, Rosy? No tú, no tú. Ay, espérame, ya se me había funcionado, ¿verdad? La Copa del Mundial llegó el día de hoy a la Ciudad de Los Ángeles. Miren, una gran noticia porque estará aquí por tres días, estará el día de hoy, el día de mañana y el día de jueves en el LA Lab en el Downtown de Los Ángeles. ¿Que Renan Cardona la pudo tocar? Dicen que la tocó. ¡Oh! Eso yo tengo que verlo, necesito de imágenes. Así es, pero miren, ahí está, ahí la están viendo, muy hermosa, reluciendo, espectacular, dorada. ¿Qué te puedo decir, Rosy? No te estoy describiendo a ti. No, ya lo sé, ya lo sé. Pero ¿sabes qué? Me gustaría saber todo lo que piensan las personas acerca de Central Deportiva Digital, la Copa, lo del estadio, todo. Es muy importante, claro. La Liga MX, que se viene la gran fiesta, que ya va a terminar el torneo regular. Por eso es momento que agarren su cuenta de Twitter y nos escriban. Nuestra cuenta es arroba cdeportivatv. Así que los esperamos el día domingo en una edición de Central Deportiva en vivo para todos ustedes. Muchas gracias, nos despedimos.